Número 2, Ariana. Adelante, Ariana, por favor. Ariana, por favor, escoge el sol del color que tú deseas. Se lo das a Percy. Percy le da la pregunta y tú la responderás. Candidata número 2, la pregunta que te alcanza el comité organizador es la siguiente. De ganar este concurso, ¿qué acciones realizarías en beneficio de tu comunidad? Autoridades, miembros del jurado y querido pueblo de San Antonio, ante todo, muy buenas noches. De ganar este concurso, las actividades que realizaría a favor de mi comunidad sería principalmente promover el desarrollo de mi distrito a través de proyectos turísticos, los cuales serían publicados a través de las redes sociales o diferentes sistemas digitales en los que podemos ver hasta luego. De esta manera, te generarían mayores ingresos, de tal modo que estos irían directamente para obras de beneficio social. Por mi parte, y conjuntamente con la municipalidad, desarrollaríamos talleres recreativos y profesionales que irían directamente para el centro integral del adulto mayor y para las personas con habilidades diferentes. Todo con el fin de demostrar que todos tenemos las mismas oportunidades. Por otro lado, no dejaría de lado la importancia de la mujer sanantoniana, ya que promovería campañas u otras actividades que la motiven, que la animen a ser escuchadas, a que ellas puedan levantar su voz, ya que si actualmente algunas se sienten maltratadas o están en ese proceso, ya nada ni nadie pueda silenciar su voz. Muchas gracias. Gracias a ti. Un aplauso para Diana, lindas palabras. Qué buen desembolimiento, de verdad, habla muy bien y espectacular. Ahora vamos con la tercera candidata, Fabiana. Adelante, Fabiana. Fabiana, por favor, venga la movilidad de acercarte. Coge tu sobre y se das ahora a Gabriela para que ella sea quien te haga la pregunta. A ver, Fabiana, esta pregunta es la siguiente. ¿Por qué nuestro distrito lleva por nombre San Antonio? Honorables miembros del jurado de Bolador, distinguidas autoridades, estimado público presente que nos acompaña hoy en nuestro amado pueblo de San Antonio, queridas compañeras candidatas, tengan cada uno de ustedes muy buenas noches. Les saludo con mucha alegría. De acuerdo a la interrogante, debo de resaltar la figura del cacique Nicolás Ávila Manco, quien tiene un sitio en la historia, ante el riesgo de su propia vida y enfrentándose al poder del virrey, de encomenderos, corregidores, hacendados y comerciantes afines al yugo español. Primero acudió y fue desoído por la Audiencia de Lima. Y para reclamar por los derechos de los naturales de esta tierra, logró viajar a España. Y una vez allá, se presentó ante el Consejo de la Corte Real del Rey Carlos III, quien tomó conocimiento de las injusticias que cometían los españoles en este nuevo mundo. Logró asentar los títulos de su propiedad y regresó con ellos a la madre tierra. Finalmente, se sabe que durante el tránsito para ingresar a la Corte Real es amenazado por uno de los espadachines, quien pretendía darle muerta a su salida. Pero se salvó gracias al milagro de San Antonio de Paula. Con ese nombre, en el año 1779, bautizó nuestro pueblo con el nombre del santo como medio de agradecimiento. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! candidata Fernanda. Adelante Fernanda. Elige el sobre que tú quieras y se lo das a Percy porque esta vez él te va a preguntar. Fernanda. ¿Qué opinas sobre el impacto que han generado las redes sociales en la privacidad de las personas? Señores miembros del jurado, señor alcalde, público presente que nos engalan con su presenso. Con respecto a su pregunta, pienso que las redes sociales son un aspecto positivo en nuestras vidas. Podemos intercambiar conocimiento e información, íntima o muy personal, no solo con familiares o amistades, sino con miles de extraños. Sin embargo, cuanto más tiempo esté circulando la información, más discusión generará y mayor será el impacto de las redes sociales. Si bien el mundo sería un lugar mucho más lento sin las redes sociales, ha causado tanto daño como bien, porque pueden terminar en malas manos, esparcen cosas negativas y lastiman a mucha gente. Por lo tanto, ante la exposición virtual, estamos en desventaja por la falta de privacidad y la exposición constante a terceros de nuestra vida personal. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Súper preparadas, me sorprende, de verdad, que tan preparadas están las chicas respondiendo con altura las preguntas que tenemos esta noche para ellas. y seguimos, Perci, con la quinta candidata, Daniela. Daniela, adelante, buenas noches. Ten la amabilidad de escoger un sobre y se lo das a la señorita Gabriela, por favor. A la reina Gabriela, es la reina de la yo todavía no soy reina. Ok, y la pregunta es la siguiente. ¿Qué haces tú para evitar la contaminación ambiental de tu distrito? Buenas noches, con todo el jurado, miembros del comité y público en general. Con respecto a la pregunta, es necesario que todas personas ayuden al planeta y que modifiquen su cuidado. Tenemos que tener en cuenta que todos, todo un ser humano y personas vivimos en un solo lugar, que este aire nos puede enfermar y acusar enfermedades que nos puede llegar hasta la muerte. Por eso les recomiendo que es necesario hacer uso de las tres R's de la ecología, reducir, reciclar y reutilizar. Muchas gracias. Un aplauso para Daniela. Reitero, reiteramos, Gabriela, muchísimas gracias, Gabriela. Difícil abordar el jurado calificado. Sí, todas están respondiendo muy, muy, pero muy bien. Todas están muy lindas y todas saben mucho respecto de la vida mía. Adelante, por favor. Y vamos con la sexta participante, candidata, Benítez. Adelante, por favor, Benítez. Benítez, buenas noches. Por favor, coge el sobre y ten la mayoría de acercármelo, por favor. Gracias. La pregunta es esta. Para ti, ¿qué es la belleza? Muy buenas noches, miembro del jurado, autoridades y público en general. Mi presencia en este certamen de belleza se debe a querer participar en un aniversario más de mi querido distrito de San Antonio. Referente a mi pregunta, la belleza es subjetiva. Quiero empezar enfatizando ello. Lo que yo considero bello, seguramente no es lo mismo para algunos de ustedes. Siempre los concursos de belleza son controversiales, puesto que se cree que solo estamos aquí para demostrar quién encaja más en el estándar de belleza que impone la sociedad. Pero se equivocan. Todos tenemos belleza. Si tendría que definirlo, sería resaltando eso que nos hace únicos, ese talento especial que poseemos, que es variado, sí, y erradica la magia en la diversidad. Por eso la belleza no hace feliz a quien la posee, sino a quien puede amarla y adorarla. Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Felicidades, Denise! ¡De verdad! Me estoy quedando sorprendida con la respuesta de cada chica. Gratamente complacido, porque este evento es totalmente singular. ¡Felicitaciones a sus organizadores! No solamente son bellas por fuera, sino son inteligentes. Totalmente. Espectacular, de verdad. Y continuamos con la séptima candidata, Maricielo. Hola, Maricielo. Gracias por estar aquí con nosotros. Tengo la habilidad de coger el sobre y se lo he traído a esta queridísima gloria. Y Maricielo, la pregunta para ti es la siguiente. ¿Cuál crees que es el rol que tiene tu generación hacia los cambios sociales relacionados con la igualdad en todo nivel? Buenas noches, señoritas, miembros del jurado evaluador. Estimado alcalde y primera dana. Buenas noches también a las hermosas exmises y a las candidatas que me acompañan esta noche en esta experiencia inolvidable. Me siento feliz y honrada de representar al radiante Girón Cincuentenario, donde he vivido y he pasado los mejores años de mi vida. Y prefiero en él acabar y ser una profesional. Saliente de San Antonio. Respecto a mi pregunta, primero, tenemos que reflexionar sobre el rol histórico de mi generación en nuestra sociedad. Segundo, que el sueño de la igualdad ha sido mal entendido y utilizado en fin político por aquellos que promueven en extremo la libertad, convirtiéndola en libertinaje social y abuso económico y financiero. Por otro lado, tiene que surgir de nosotros y nosotras la revolución de las ideas, porque tengo fe en el Perú y en el pueblo sanantoniano. Entonces, nuestra tarea será promover el estudio y también luchar porque todos reciban equidad social, porque un pueblo sanantoniano es unido, porque un pueblo sanantoniano puede contra todo. Y celebremos este centenario con mucha fuerza y alegría. Muchas gracias. Dios los bendiga. Excelente respuesta y creo que... Muy buena respuesta. No vamos a... hacer más que reiterar la felicitación a cada una de las participantes. Continuamos con la candidata número ocho. ¡Julia! ¡Ambulante Julia! ¡Ella, como todas las chicas! Por favor... Y... ¡Entregámosle, por favor! ¡A él, entregámosle! ¡Tócame, tocame! Sí, es cierto. Hablando de emociones, hay una pregunta especial que te ha hecho el Comité Organizador y es la siguiente. ¿Cuál es tu definición de éxito? Ante todo, buenas noches. Público en general, alcaldés, jurado y candidatas que son compañeras. Hoy les vengo a hablar sobre qué es el éxito. Bueno, para mí el éxito es algo intangible y personal. Es decir, cada persona ubicamos el éxito en el lugar donde para nosotros se encuentra. Bueno, y para mí el éxito sería poder llegar a ser una gran profesional y darle ese orgullo a mi madre de poder darle todo lo que ella quiso desde pequeña. Y... decirle gracias por estar apoyándome, de estar aquí. Sí. Y... Bueno... Y... Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Qué emoción. Emociona por su mamita y su hermanito también. Claro. Es comprensible, ¿no? Sí, creo que sí. Totalmente. No, no. Cuando alguien habla de su madre, como tú bien dices, siempre la emoción te copa y te traiciona a veces y te pone... Y lo lindo que ella quiere darle a su mamá lo que nunca tuvo su mamá. Exacto. Qué bien. Obviamente. Qué lindas chicas, de verdad. Con un gran corazón también. Creo que nos abrimos un poquito y vamos a pedirle un fuerte aplauso para todas ellas, por favor. Un fuerte aplauso para todas ellas. Todas. Todas son reinas. Y es cierto, como bien decía al inicio de este evento, Gabriela, decía algo especial. Decía todas son reinas, pero una tiene que ser elegida y es cierto. Pero todas se merecen una corona. Gabriela. Es verdad, todas han contestado muy bien, se han desenvuelto muy bien y son hermosas. De verdad que el jurado la tiene súper difícil. De verdad que sí. tenemos que ya tener los resultados para saber quién es la nueva reina de San Antonio 2022. Creo que es el momento en el que definitivamente escuchemos también las barras, ¿no? De verdad, las barras. Que se escuchen las barras. ¡Muchas! 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 Gracias por ver el video.